Chiloquilas ¿Cómo? Si, si lo canse de ver Mire van Estoy hablando con el Jera wey Mientras me estoy tomando en Sambors Una wey a melón Si wey ya sabes que estoy tomando videos Si wey Siete más de las bichas fotos Pero me da hueva porque son un chingo Y las tenemos que reducir de tamaño La verga wey